...como todos ustedes... ...que linda salve la mañana... ...que vengo a saludarte... ...es que bien, no voy a decirlo... ...invenimos todos un gusto... ...y placer a felicitarte... ...como viene el frío... ...el día en que tú naciste... ¡Oh, arriba! ...nacieron todas las nubes... ...vamos a cantar todos, eh... ...y en la pila del bautismo... ...cantaron los ruiseos... ...felicitarse... ...el gusto bendiga... ...y ya viene amaneciendo... ...y ya la luz del día no se dio... ...y levántate desde mañana... ...y la que ya amaneció... ¡Fuerte aplauso para San Pedro! ¡Felicitaciones, Valen! ¡Felicitaciones, Valen! ...como voy a ir con una canción... ...que dicen los hermanos así... ¡Felicitaciones, Valen! ¡Felicitaciones, Valen! ¡Felicitaciones con esta canción! ...que les quieren venir a bailar... ...Everybody come in here. Everybody come in here. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones con esta canción... ...y losholder agradezco a todos ustedes... ...por todos sus vecinas... Por todas las calles de cariño que lo brillan, en la carrera, en la radio, es todo para ustedes. Vengan a bailar los pezones también, los chiquen, ¡bacamos! Ya ves, tu bailarita, la vela más madura, si tú voy a la espelda, si no tienes la mansura. Ya ves, tu bailarita, la vela más madura, si tú voy a la espelda, si no tienes la mansura. De ahí, sube, 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 a la cure de guayao que en todas las calles se quitan la más madura. Y de ahí, sube, 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 a la cure de guayao y de todas las calles que Periodas la más madura. También traen música, ¡bai hermos, bajo, y arriba las mujeres! Déjame escuchar, déjame escuchar a la señora especialmente. ¡V trustees! ¿Qué sucedió con los chicos? ¿Qué salió con los chicos? Chambelanes, chambelanes, come on over here Left, right, left, right, left, right, left, right Y dame tu huella vita, dame la más madura Si tu huella más verde, no tienes la musura aquí Dame tu huella vita, dame la más madura, dame la Si tu huella más verde, no tienes la musura aquí A la cumbre del huella, dame la más madura Y de todas las maneras, me corta la más madura Sube, 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 a la cumbre del huella Y de todas las maneras, me corta la más madura ¡Ahora sí el grito de los hombres! ¡Sí! 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 ¡Alele, bailele, bailele! ¡Felicidades en la quinceañera! ¡Sí! 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 Sube, sube a la cumbre del guachado y de todas las guachadas me cortan la más madura. Sube, 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 sube a la cumbre del guachado y de todas las guachadas me cortan la más madura. Sube, 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 su Gracias.